Y lo mejor de todo es que... Buah, chaval... Bueno, tío, de los tres que vais también, que madre... Venga, 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 el circulito de los indios. Encimamos los cuatro pegados. Ya verás, hay que... ¡Ay, que me la pego! Parecemos la parte de... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va... ¡Ay, que buena! ¡Uy! ¡Ah, me estás pegando todo! Es que vas a una velocidad tan estrepitosa, tío, que no te matan. ¡Buena, buena, buena, buena! Esto sí que es un combate de giros cerrados. Esto... Lo demás es tontería. Otro largo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Consíguenos! Ahí va, ahí va, que se queda ahí en el picado. ¡Ya, que bueno! ¡Adiós! Pero es que no te matas, tío. ¡Anda! Mira quién hay aquí. ¡Me cago en diez! ¡Tarto! ¡Tarto! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué digo la onda expansiva! ¡Eh! ¡Cómo mola! He saltado del autogíneo y sigue volando. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a secar! ¡Vamos a volar! ¡Voy a coger altura! ¡Voy a coger altura! ¡Voy a coger altura! ¡Voy a coger altura! ¡Porque veo que...! ¡Esto es la caña! ¡Aquí lo que hay es una pandilla de...! ¡Ahí van las bombas! ¡A ver qué pasa ahora! Lo que voy a hacer yo es acercarme a un trencito y como giráis mucho voy a soltar más justo en medio. ¡Muy bueno, Joker! ¡Ahora es muy buena! ¡Eh! ¡Que están aquí los Junkers! ¡No me disparéis! ¡Creo que he perdido algo! ¡Hostia! ¡Una rueda! ¡Hostia! ¡O no! ¡No! ¡Pero no me disparéis cabrones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dilo más alto que no te han oído! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me va a adelantar un Junker, ya es ti! ¡Por lo más que quiera no puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bueno! ¡Pero esto dispara muy alto, no! Es igual que el Vice Offline a más que de autogiros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal el otro día? ¿Vos vas? ¡Buah! ¡Eh! ¡Una risión! ¡Vamos! ¿Te adaptas a la velocidad? Pues... Tiene... La mayor sensación de velocidad. Cuando... Con el sonido del viento y eso... Parece que... ¡Hombre! ¡Quieras sonar montarte en una de esas máquinas! Es la vía real. Igual la velocidad se siente y bastante. Por muy... 120 kilómetros por hora que vayas. No, pero ahora ya... Los combates es... Eso sí que es un 2-5. Velocidad absurda... El indicador de velocidad, ¿no? Velocidad absurda. No existe. No hace falta el indicador de velocidad. ¡Ja, ja, ja! Las placas tectónicas, tío. Nos ganan en un picante, tío. Seguro, tío. Ya tengo uno aquí. Te deja hacer unas maniobras muy guapas, eh. Es un autogiro. ¡Muere! ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, ¿a quién le daba ahí? ¿A quién le daba? Casi me quito un cacho. No, no, no. Estoy todavía por aquí. Algunos acaban de cruzar conmigo. Ese soy yo. ¡Venga, Pasaño! El... El... El tío más incómodo de tener detrás. Venga, un gilito para este lado. A ver qué tal. Qué tal se nos va. ¿Te has hostiao? Sí, tío. Claro, es que yo no he hecho nada. De repente flota algo debajo mío. No, lo que pasa es que he soltado unas bombas ahí en plan. Ah, ajá. Es que es que me mola que... Te pones... Es que... Es que ya está montando otros cuadros con el trenecito, eh. Me, 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 me... A ver. ¡Buf! ¡Ay! Qué bien se lo pasaba. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo haces entero, eh. Qué bien se lo pasaba. Algo se ha roto. Ha suenado. Ojo. Utiliza los ORE potenciadores, hombre, con la W. Venga. Qué bien se lo pasaba Juan de la Cierva. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Llega Juan de la Cierva, tío, a enseñar su proyecto y dice... ¿Tiene tetas? No, no tiene tetas. Vale. Pues no, no gusta. ¡Jajajaja! Espera un momento, chicos. Espera un momento. ¡Ay, ay, ay, ay! Es una maravilla, eh. Venga. Muy divertido. Bueno, bueno. Y yo lo... A ver si colaba, tío. Vamos a todos ahí. Esos se matan. Esos se matan. No, no se matan. Joder, qué tíos más buenos. Ahí va. Venga, que metí entre los dos. Venga, la sierra, venga, la sierra, la sierra, la sierra, la sierra. ¡Uy! ¿Quién cruzaba ahí entre los dos? Vamos a hacer la sierra, la sierra, la sierra, la sierra. ¡Ay! ¡Ay, qué le da bien! Madre mía. Madre mía. Aquí... El no chocarte... Tiene grito. Es que yo no ent... Es que yo no ent... Es que si fuese cualquier otro avión, ya no estaríamos chocado, tío. Ah. Pues sí, es curioso. Hay uno que lleva echando humo desde que empezó. ¡Sí! Está medio de ahí echando humo. Yo... No sé quién es, pero... ¡Joder! ¿Quién es el del humo? ¡Por Dios! Que no diga su nombre. Que le vamos a derribar. Creo que es Tuki, ¿no? ¡Qué morro! No, pero se ve bien, ¿eh? Desde fuera se ve bien, ¿eh? Sí, sí, queda bonito. Nada, nada. ¡Qué va, qué va! Se da más sensación. Así cuando pasas parece como... En la guerra de Vietnam Way que le han tocado, ¿sabes? Por un RPG. Otro... Otro con humo. ¡Ahí va, que me mueve! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué galletón! Sí, más o menos. Bueno, señores, yo me voy. Muchas gracias. Muy divertida. Osiris, muy buena, ¿eh? Venga. Venga, divertirse. Deberías hacer esto más... Es que mola que digan. ¿Deberías hacer esto más veces? ¿Qué? ¿Las misiones históricas? No, los autogiro. Venga, buenas noches, chicos. Saludos. Buenas noches. Cargada. Estas son de cojones. No, pero en serio. Es muy divertido. Sí, es muy divertida la visita. Pero ya te digo que el postre ha molado un huevo. Estoy corriendo aquí, viendo el espectáculo. Desde el suelo. ¡Ahí va! Esto no se rompe. ¡Has aterrizado! ¡Qué bueno! Ay, que me hostia. ¿Puedo a aterrizar esto? Te dejas caer y ya está. ¡Salta! Salta, sí. Eh, que lleva estabilizador. ¡Cállate! ¿Y? Sí, claro que lo lleva.